Sol y lindos paisajes para muchos son sinónimo de descanso. Ahora, fíjese bien, ¿qué más actitud verano que esta? David y Marta ya salieron de vacaciones con su familia. Dicen que así se disfruta mejor. Hay algunos que toman marzo, toman mitad de año, después del 18, octubre. Y yo encuentro que siempre las playas son ricas desde octubre hasta quincena de febrero. Pero a diferencia de ellos, como él mismo decía, hay varios que se toman un break en marzo. Si yo quiero tranquilidad, prefiero ir en marzo, cuando ya toda la gente prácticamente ha salido ya de vacaciones. Y estar en la playa tranquila, en el campo tranquila. Pero si hablamos de diversión, enero, febrero. Para ella y los veraneantes más jóvenes, ahí están los panoramas más movidos. Para otros, lo importante es escoger un lugar en donde toda la familia pueda pasarlo bien. Para que ella disfrutara la más contenta. ¿Te gustó? ¿Te gusta salir de vacaciones? Sí. ¿Y qué te gusta más, el campo o la playa? La playa. ¿Por qué? Porque me puedo bañar. Pero lo cierto es que bañarse en playas paradisíacas o recorrer montañas es posible aún en marzo. Y los descuentos lo acompañan, sobre todo en los paquetes. El Quique o La Serena partiría en torno a los 150.000 pesos por persona a la semana. Abusios a 425.000 pesos, que son 7 días y 6 noches. 7 noches en Río sale cerca de 400.000 pesos. Saque papel y lápiz y comienza a anotar, porque la oferta en viajes completos continúa. Desde 180.000 pesos a Buenos Aires o 160.000 a Lima o 140.000 a Iquique, puedes ir con un paquete con vuelo, con hotel, con desayuno y con trato. Otro paquete, todo incluido a Punta Cana, que tiene un precio de 970.000 pesos, 12 cuotas de 80.000 pesos. Y este paquete incluye todo, desde las comidas, el hotel, seguro, traslados aéreos y terrestres. Y estos destinos de Europa, un circuito ya completo con los vuelos, los hoteles, las visitas, los guías, los traslados, todo, hay muy económicos a partir de un millón de pesos por persona. Desde las agencias dicen que el pasajero ahorra en promedio un 30% de dinero al viajar en marzo y no en fechas de pleno verano como febrero. La gente busca playa, busca que en marzo sea alargar su verano y también aprovechar las tarifas de que ya comienza la temporada baja. Entonces es como un mix entre último mes de verano y el comienzo de la temporada baja. Porque hay personas que derechamente programan su descanso para ese mes. Sin embargo, con el fin de año convulsionado que tuvo nuestro país, incluso ellos no reservaron con antelación. Si ya era una tendencia que veíamos otros años, que había gente que aprovechaba que son más económicos los valores y eso, este año es más todavía por dos cosas, porque los valores son más bajos y porque la gente ha pospuesto mucho más la decisión de compra. Pero no todo se trata de paquetes. Vuelos a las ciudades principales de Estados Unidos por 360.000 pesos o menos. Cancún en modalidad low cost por 340.000 son solo algunas de las otras ofertas para marzo. Generalmente la preferencia del chileno es ir al extranjero. El 70% de los viajes son internacionales y el 30% son nacionales. Y marzo no es la excepción. Marzo no es la excepción. Todo se trata de buscar y adelantarse. Sea dentro de Chile o fuera de nuestro país, la oferta está hecha. Y que la vida laboral o estudiantil se reactive en marzo no es impedimento para disfrutar aunque sea un poco más de los paisajes y el sol.